La Alcaldía de San Salvador trabajó, como le digo, por instrucciones del alcalde Mario Durán en una ordenanza nueva. Es correcto, no existe en Centroamérica una ordenanza que regule exactamente esto, el maltrato animal o cómo poder atacarlo, pero también le da vida a un comité que se ha creado en la Alcaldía de San Salvador. Está adscrita la Secretaría de la Mujer, que tiene ya las capacidades y un presupuesto para darle las mejores condiciones a aquellos perritos que están albergados. En esos momentos se encuentra en Bacatio Legis ya la nueva ordenanza, fue autorizada por el Consejo Municipal hace un par de semanas y ya se encuentra en esos momentos próxima a salir al conocimiento público totalmente. ¡Gracias!